Nuestro protagonista de la historia Cobos decidió irse a las 9 con 15 minutos pasados. Luego de tantas horas sentado frente al ordenador sin tan siquiera pestañear, lo mejor sería volver a casa pronto. La calle tan sola y oscura resonaba con el fuerte viento que soplaba con cada vez más y más fuerza. Como algún tipo de anticipo de una tormenta que se acercaba rápidamente. Cerró su oficina no sin antes activar la alarma electrónica a través de una pequeña consola con clave. Luego tras esperar unas segundos para escuchar el agudo pitido característico que indicaba que la alarma quedaba activada. Se echó su gabardín al hombro y emprendió su salida hacia la fría llovizna de la noche. Se dirigió rápidamente a su viejo Renault verde oscuro que a pesar de los años se había mantenido en buen estado. Apenas abrió la puerta y se metió rápidamente. Una vez dentro introdujo la llave en el contacto y el cuadro de mando se despertó a los pocos segundos. Hecho esto comenzó su viaje de vuelta a casa. La tormenta empeoraba y se volvía más violenta y más salvaje conforme avanzaba. Aún faltaban unos 50 kilómetros para llegar a su destino. En lugar de apaciguar el viaje su vehículo se inundó de oscuridad y una vez que encendió la radio se encontraba hablando el locutor de voz grave. Aquel del programa de misterio que tanto le perturbaba. Giró a la derecha se incorporó en la carretera comarcal misma que por la cual tendría que transitar por varias millas. Este camino no le gustaba para nada. Sobre todo cuando había una noche tan caótica como esta. Esto era debido a que el firme no se encontraba en mejores condiciones y la iluminación apenas alcanzaba para visualizar algunos metros al frente. Además este lugar fue la cuna de muchos accidentes durante los últimos años. Algunos habían sido incluso mortales. Muchos hablaba pero las malas lenguas contaban que en unas curvas apareció una mujer joven de blanco y desaliñada. Pero Cobos no se comía tan fácilmente estos cuentos. Él era un tipo séptico aunque reconocía que había algo en aquella carretera que no estaba bien del todo. Algo extraño que le provocaba una sensación de inevitable intranquilidad. Dejando atrás las luces de la diminuta ciudad, la oscuridad empezó a apoderarse de todo el sitio. El resplandor de los faros delanteros era el único guía de esta travesía con destino pero sin rumbo. Aquella extraña sensación empezó a apoderarse de él de manera fugaz y sin darse cuenta comenzó a disminuir la velocidad poco a poco hasta frenar por completo el vehículo. No sabía bien el porqué pero decidió bajar del auto. Aunque no sabía tampoco qué era lo que iba a encontrar. Llovía copiosamente pero apenas escuchaba el ruido del motor y las gotas cayendo sobre el techo del auto. Nuevamente ingresó al vehículo y comenzó su marcha a pesar de no terminar de comprender lo que había hecho. Pasó un rato y solamente una mirada al retrovisor bastó para darse cuenta de lo peor. Uno preferiría mantener la calma. Pero encontrar a una mujer empapada con vestido blanco y mirada ausente en el asiento trasero no debió ser para nada tranquilizante para Cobos en ese momento. El Renault solo tenía dos puertas sin ningún tipo de acceso en la parte trasera salvo la puerta del lado del conductor. Por lo que era imposible que ella se encontrara allí. La puerta del otro lado se encontraba averiada desde hacía ya varios días y no era posible que hubiera entrado por ella. Su corazón estaba latiendo más rápido que la marcha del carro. Pero non-segur se tapó su rostro con las manos y todo esto con la esperanza de que estuviera imaginando lo que estaba ocurriendo. Mantuvo los ojos cerrados y con la falsa esperanza de que fuera así. Pero cuando los abrió de vuelta se dio cuenta que la figura femenina seguía sentada atrás. Cobos le balbuceó a la mujer dos preguntas claves. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Pero no tuvo respuesta alguna. No podía estar pasando aquello. Era imposible que esta historia de la chica de la curva estuviera pasando en serio. Y todavía que le estuviera pasando a él. Estas cosas no eran reales para Cobos por lo que decidió salir del auto para ver desde afuera. Esto tendría que estar imaginando lo dijo para sus adentros. Trató de abrir la puerta del auto pero aquella fuerte presión en el cuello que sintió no lo permitió lograr su cometido. Dos frías manos le presionaron más y más mismas que le impedían el paso del aire a los pulmones. Con desesperación miró por el retrovisor y el pánico que sintió al observar aquello fue descomunal. Aquella mujer ya no guardaba una mirada fría y distante. Ahora sus ojos parecían fuera de órbita y transmitían un odio jamás visto en una mirada. Trató de zafarse pero se le hizo imposible. Poco a poco perdía la conciencia junto con el poco oxígeno que le quedaba. Cobos estaba seguro de que moriría y no sabía el por qué. La mujer poco a poco se aproximó blindada con un aura de odio y terror que cualquier valiente le podría quebrar. Y bajo ningún pronóstico de sus labios salieron las siguientes palabras carentes de cualquier tipo de expresión. Nos veremos pronto. Te estoy esperando desde aquella noche que me atropellaste en la curva que acabamos de pasar. ¿Ya te acordaste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!